¡Muy buenas gente! ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Guchia Marshall Arts. Hoy tenemos a pedido del público una entrega especial porque es la primera encuesta del canal, tenemos un ganador y tranquilos porque el otro tema que es igual o más importante también le vamos a dar su lugar pronto en otras entregas. Lo que vamos a hablar hoy es sumamente importante porque está en todas las artes marciales, todas, y eso implica distintos niveles de entrenamiento y distintos niveles de comprensión a través del tiempo de práctica. Hoy vamos a ver las cuatro balas de Kung Fu. Alguna vez practicando tus formas de Kung Fu o del arte marcial que practiques te quedaste como hablamos en la estrada anterior, en la diferenciación del deporte y el arte marcial, vemos que en lo marcativo de los deportes hay puntualidades, es decir, hay deportes que se especializan solamente en lo que podríamos decir una pata. Tenemos deportes que se especializan en arroje, deportes que se especializan en golpear, deportes que se especializan en pasear y así sucesivamente. Entonces, si hablamos de integralidad, lo más importante es si vamos a dedicarnos a aprender de todas las patas de Kung Fu, esto que implica lo que se desarrolla también contemporáneamente como el aprendizaje cognitivo y demás, visiones que tienen que ver con las neurociencias y entender los procesos de aprendizaje en los procesos como decimos cognitivos del humano. Las artes marciales tradicionales Kung Fu tradicional actualmente tiene una línea lógica en donde dice, lo más importante es aprender primeramente a bloquear, como todos los esquemas de artes marciales en general podemos decir arrancan atacando o arrancan puñando, arrancan protegiéndose, por eso se le suele llamar defensa personal y no ataque interpersonal, que es para la autopreservación y eso es lo más importante, las esquivas y los bloqueos entran dentro de lo que es la primera pata. Obviamente que hay desarrollos en las otras, pero básicamente junto con las técnicas de puño vamos a empezar a comprender el primer nivel básico de desarrollo marcial. Entonces, todo lo que implique las técnicas de bloqueo de puño van a estar condicionadas y también orientadas a distintos tipos de entrenamiento. Por ejemplo, es muy importante entender, aunque parezca una obviedad, que todo lo que tenga que ver con animales, todo lo que tenga que ver con la representación simbólica de distintos sentidos, actualmente podemos decir, no solo en el Kung Fu, pero muchísimo en el Kung Fu tradicional, está definido por lo que uno hace con las manos. Si no tuviésemos manos, esa definición simbólica sería mucho más difícil de definir, por ejemplo, un tigre, una duya o cualquier otro animal. Muy interesante el hecho de decir, bueno, si bien yo voy a llevar adelante la energía con todo el cuerpo y con la expresión del movimiento, la mano define notoriamente muchas de las técnicas. Vamos a clasificarlo en la primera pata. Entonces, ahí vamos a encontrar mucho, mucho, mucho enfoque de desarrollo en lo boxístico, en el acondicionamiento de la mano, en la resistencia y en soportar el golpe con nuestros miembros. Y obviamente, como con las otras patas, nos va a ayudar a ordenar ese entrenamiento. Recordemos que nosotros queremos ganar tiempo. Entonces, si optimizamos ese tiempo, nuestro entrenamiento va a ser mucho mejor orientado y obviamente que siempre tenemos la guía de un mentor, un maestro, un coach, un entrenador. Eso va a tener una asesoría y no va a depender solamente de nosotros. Pero sí es muy importante que cada quien aprenda a entrenarse por sí mismo y tenga el criterio como para saber si alguien, un otro en este caso, lo guía bien. La siguiente pata, el tuve, las piernas, todo el trabajo que implica usar las piernas tanto en defensa como en ataque, es ampliamente desarrollado en las artes marciales chinas, como igualmente en el fútbol, tanto jugar como mantis y otros estilos. Me parece súper importante reincalcar que esta primera entrega va a ser introductoria, como para que sentemos la base, la plantilla, la plataforma y podamos desarrollarnos hacia adelante. Y en este caso, ya voy avisando que grandes maestros vendrán a complementar esta temática y nos ayudarán desde décadas de experiencia para que podamos acabar en muchísimo futuro. Así que aprovecho y mando un gran abrazo para el Sikun Matías Busa y también el Sikun Jorge A. Busa, siempre ahí, dándonos una mano y ayudándonos en nuestro desarrollo. Un gran abrazo. Muy importante entender que el trabajo de la pierna, al igual que el puño, va a tener un desarrollo puntual. Pensemoslo así, en todo lo que tiene que ver con el entrenamiento tailandés, la pierna marca una definición tremenda en el combate. Entonces, esas tibias, tanto en el bloqueo como en el ataque, van a ser una herramienta, van a ser un arma, quizás hasta mortal. Sepan que, para muchos será conocido hablar de un knockout de pierna. Uno literalmente puede quedar pura de combate por una sola patada y no solamente en la cabeza, puede ser tu cuerpo. Entonces, si decimos que la pata del puño, ya años puede que altura de combate con un solo golpe, imaginémonos lo que implica la pierna, que tiene promedio 7 veces más fuerza. Entonces, vamos a entender que la segunda pata es, de la cintura para abajo, importantísimo. El entrenamiento de flexibilidad, mucha movilidad. Bien, entonces, esa categoría, esa definición que ya la vamos a desarrollar, movilidad, flexibilidad y fuerza, va a ser también una matriz como para que nosotros podamos ordenar nuestros entrenamientos. Y en la pierna, retenemos, es muy importante que para tener un desarrollo superior, tengamos muy ordenado nuestro entrenamiento. Hay gente que entrena durante años artes marciales y no tiene un buen nivel de pateo. Hay gente que tiene muy buen nivel de pateo, pero nada de desarrollo en el resto de las patas. Esto abre la puerta a una temática que ya miremos, que tiene que ver con los distintos niveles de desarrollo marcial integral, que llamamos Iversang Kung Fu, los tres pasos del Kung Fu. Llegamos. Tenemos la tercera pata. Le llamamos Nam. ¿Qué implica esto? Todo lo que es el trabajo de articulaciones. Es decir, desde una palanca, una luchación, incluso una quebradura y todo lo que implique ese manejo y comprensión de las articulaciones, tanto obviamente de miembros superiores como de miembros posteriores, va a ser un nivel de entrenamiento de puro desarrollo práctico. En lo defensivo, obviamente, acondicionar esas articulaciones para que las técnicas del otro no resulten o tengan un efecto muchísimo menor. Obviamente que quien se entrena en esas disciplinas, todo lo que implique la comprensión real, incluso en lo deportivo también, como dijimos en la entrega anterior, Jiu Jitsu, Judo y tantas otras disciplinas que se enfocan en puntualizar que la comprensión de que uno es tan fuerte como la más débil de sus articulaciones. Sabiendo esta herramienta, uno ya no se va a apoyar en un concepto solamente deportivo para las artes marciales. ¿Por qué? Porque como dijo el gran maestro Dadaino Calla, en capacitaciones que hemos tenido con él, realmente una de las diferencias entre arte y deporte marcial, tomando esa entrega anterior, es que el arte marcial es un equalizador. Entonces, no tiene que ver con que si uno es más fuerte que el otro o mejor que el otro. Realmente se trata de ganar. Y puede ocurrir que alguien que no sea tan bueno como el otro pueda surgir de exitoso. ¿Por qué? Porque va a tener la información, va a tener el conocimiento y la aplicación suficiente como para no depender de si, por ejemplo, es más fuerte que el otro. Entonces, todo lo que tenga que ver con la categoría NA, dijimos, en el bloqueo requiere acondicionamiento y fortalecimiento. Y en lo que tiene que ver con la ofensiva, uno puede profundizar tremendamente porque empieza con la comprensión de lo articular y tetinoso y termina en realmente técnicas que tienen que ver con separación de fibras musculares y realmente niveles de daño muy altos. Pero bueno, eso va a depender de cada persona y el nivel que quiera profundizar esa artista marcial para el desarrollo de esa pata del buf. Y para finalizar, la cuarta pata del buf, la lucha, el suave. Nosotros la diferenciamos en nivel A, nivel B, lucha parado y lucha de episodio. Se sabe, en las disciplinas que se enfocan en la aplicación plena, que la mayoría de las peleas reales terminan en el inicio. Entonces, en nuestra humilde opinión, la pata del suave, la pata de la lucha, es la que termina de definir la comprensión integral, base de un artista marcial que llamamos integralmente desarrollado. ¿Por qué? Porque también la comprensión de que la pierna, el boxeo, el trabajo de entrante en la tercera distancia y la cuarta distancia, la de lucha, hacen a una progresión que en la mayoría de los deportes no se da porque, como dijimos, uno es parcial a la hora de esos aprendizajes. Pero en lo que son las artes parciales integrales, uno literalmente o es amasallar por el otro o amasallar para llegar a ese trabajo de cercanía plena. Entonces, realmente, si uno no sabe qué hacer con el oponente tan cerca porque solamente se desarrolla en una disciplina, en una pata que lo forma en una sola distancia de combate, siempre va a estar limitado. Entonces, es muy importante entender que literalmente hay artes marciales o niveles de maestría en la marcialidad que obvia por completo la cuarta pata del suave. El suave son los arrojes, son los barridos, son los lances. Es algo que es de pleno desarrollo en muchas disciplinas. Tanto parado, como decimos, y en el suelo continuar, como obviamente jiu-jitsu, sambo y otras. Entonces, hemos llegado a la comprensión de que tenemos un esquema progresivo de aprendizaje. Podemos decir que en lo integral, el lugar de inicio puede ser cualquiera, pero hay preferencias. Decimos que tanto el bloqueo como el puño, para una persona que nunca practicó, es lo ideal. ¿Para qué? Para el primer contacto con el compañero y que empiece a perder tanto el miedo al golpe como el miedo a sacar la mano realmente y empezar a generar un efecto en el otro. Después, empezamos a trabajar con las articulaciones y a condicionar esa parte del cuerpo para que podamos reducir el nivel de lesión al máximo. Seguido a eso y de la mano, vamos a hablar del trabajo de lucha, donde vamos a empezar a manipular literalmente el peso de otra persona, que por ahí pesa igual o más que nosotros, y eso requiere también mucho condicionamiento físico, es un nivel de salud muy interesante que también vamos a desarrollar. Entonces, tenemos las cuatro patas de lucha. Entonces, requiere mucha práctica y mucho entrenamiento y lo vamos a desarrollar afortunadamente con gente con mucha experiencia que nos va a estar dando una mano y vamos a aprender como siempre juntos. Y también, es muy importante que sepan que hay una quinta pata, la cual no es desarrollada por la mayoría, porque la mayoría la desconoce, no porque le conozca su existencia, sino porque su verdadero desarrollo realmente requiere de la formación y supervisión constante durante años de realmente alguien formado, capacitado, de un verdadero maestro. Vos maestras. Estamos hablando de la pata del tigma. Entender el cuerpo a un nivel energético y cómo afectarlo. Eso implica que el artista marcial se meta en la comprensión de la salud, de la medicina tradicional y de desarrollos de la energía que quizás no están al alcance de todos. Pero les garantizo que vamos a tener desarrollo y vamos a compartir información para que podamos aprovechar juntos respecto a eso tan pedado y a veces tan hermético dentro de lo que son las artes marciales tradicionales. Les mando un abrazo. No olviden compartir si esta información creen que puede aportar más personas realmente y nos vemos en la próxima. ¡Éxitos!